Hola que tal amigos, bienvenido a otro video Pues ultimamente he estado trabajando Demasiado, agarré un trabajo nuevo Y pues no he tenido tiempo de jugar Mucho y tampoco de editar So, este Pero pues, vamos a Estar tratando de traer contenido al canal Y pues, aquí les dejo Unas jugadas de Warzone y espero Que disfruten y nos vemos a la próxima Un equipo a la derecha Donde compramos las armas ¿Lo mataste a los dos? Si ¿Lo viste? ¡Mucha madre! ¿Estamos muertos? ¡Modiste ahí! Estaba aquí arriba ¿Te metió la ventana? ¿La ventana se te metió? ¿Está tocadito? ¡Ay! ¡Está tocada! ¡Está tocada! ¡Muerto! ¡Ah! ¡Buenas gracias! ¡Cátenle! ¡Cátenle! ¡Sí! ¡Ya lo mire! ¡Mira! ¡Salieron! ¡Salieron! ¡Uy! ¡Mirate! ¡Está trackeado! ¡Ha batido! ¡Ha batido! ¡Pues ayúdame! ¡No te pude! ¡Está tumbado de allá! ¡El del sniper está tumbado! ¡Para atrás! ¡Uy no! ¡Mamame! ¡No lo remarcamos! ¡No lo remarcamos! ¡Muerto! ¡Está muerto! ¡Buenísima! ¡Hay otro equipo! ¡Hay otro equipo ahí! ¡Sí! ¡Dentro de esa casa hay otro equipo! ¡No lo remarcamos! ¡Let's go! ¿En esa verde? ¡Sí! ¡Mira! ¡Uy! ¡Para atrás! ¡No lo remarcamos! ¡Está tumbado! ¡Dale! 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 ¡Lo voy a revivir! ¡No! 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 ¡No tiene plata! ¡Buena! ¡Reviva! ¡No! ¡Fuerzo! 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 ¡Pero metete acá! ¡En zona que... ¡Lo bueno es que tumbé a uno! ¡Aquí ha habido gente! ¡Nomba! ¡Cógeme! 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 ¡Mi mochila! ¡Cógeme! ¡Tobleteo aquello a ver si tiene dinero! ¡Oh! ¡Quita Rigo! ¡Mira cuánto tiene! ¡Es que no corre mi chingara! ¡Por lo malo que te me dio antes mi mochila, gente! ¡Uh! ¡Está disparando para allá enfrente! ¡No tiene gente! ¡Me dieron con snipers! ¡A ti tengo! ¡Uy! ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! ¡Hasta abajo! ¡Escúchame! ¡Los males arriba tienen mochila! ¡Los matamos aquí! ¡Es que le están dando! ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Tiraos la pinche! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Pero aquí todo! ¡Para arriba! ¡Las llevas! Sí, yo le di más esta vez, eh. Uy, ahí veo uno al frente tuyo. Uno aquí al frente tuyo. Aquí hay uno. Cuatro por el amigo. No mames, veo uno abatido ahí. Sí, no, está bien. ¿Tienes mochila? Voy a agarrar fantasma. Uy, no mames. ¿Cuánto? Adelante, adelante, ahí está. Están los dos ahí. Sí. ¿Están? Los dos la maté. Para la montaña y la montaña. Mejor avance más a la montaña, pilata. Uy, me dieron para ganar a IP. Por derecha. Sí, sí. Ya me estaba mirando de qué tiempo. Sí, es lo mismo que matamos hace rato. Pinche hardscope. ¿Son los mismos que tú mataste? Si, los que matamos es el mismo que mataste. Si, los que matamos es el mismo que mataste. ¡Mamé! Otro gesto. Manejame bien. ¡No! ¡No le dé vida! Está aquí arriba, mirad. Uno. Está aquí arriba, uno. Lo voy a poner hacia este. ¿Vale? Está muerto. Remátalo, remátalo. Están trepando, están trepando. ¿Dónde? Dale, dale. Quédate delante, quédate delante. ¿Dónde uno? Dale, dale, uno está curando. Quédate del contrato. Quédate el objetivo. Quédate el contrato. No hay tiempo para comprar. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Cuidado de al grado! ¡Vamos! ¡Cuidado de al destino! ¿Entendemos estos pasti? El que esta por aqui, por aqui andaba Seguro Por ahi andaba, ahi esta yo al frente Uy, me esta disparando, yo lo... Cáele, cáele, cáele Bueno, bueno Esta es la ultima Malo batido Música